Perdón, me ocupe. ¡Anita! ¡Grenardo! Leonardo, qué feliz coincidencia. Bueno, no muy feliz, la verdad. ¿Por qué dices eso? Porque el día del almuerzo yo estaba en un estado deplorable, Anita. Bueno, sí, eso es cierto. Se me cae la cara de vergüenza. Ay, Leonardo, ese fue un día que es mejor olvidar. Yo ya borré de mi memoria todos esos momentos bochurrosos. Bueno, y yo había tomado tanto que también ya me olvidé de todo. Pero déjame decirte que la falda te quedaba muy bien. ¡Anita! Vas a hacer que me ruborice. Ay, ya me empezaste ahora. Ay, Isabela Pampañaupa, qué suerte tienes. ¡Ok! ¡Bravo! ¡Bravo! Qué linda obra, ¿no? No pudo ser mejor. Mira, toda esta gente seguro están comentando lo maravillosa que estuvo la obra. ¿No te parece que estuvo bien? Claro que sí. Para el público local me imagino que supera todas las expectativas, ¿no? Pero es obvio que esta gente no tiene referencia de ningún montaje en London o Nueva York. Bueno, por eso le revientan cuestes a Marcos Zunino como si fuera el gastón acurio de los musicales, el nuevo héroe de la cultura del Perú. Pero Marcos Zunino estuvo genial, me encantó. Claro, con su propia versión medida de Peter Allen, ¿no? Bien medida. Pero Denise Dibos, oh my God, ¿cuándo va a prender esa mujer a bailar? Bueno, y por supuesto que esta gente no se da cuenta de esos detalles. Ay, indeed. Es que el público no está acostumbrado a un espectáculo de calidad. Ya no saben apreciarlo. No, no. Salvo tú y yo, nadie sabe de musicales en este país. Entonces, quizás tú y yo deberíamos hacer algo juntos. Leonardo, ¿qué me estás proponiendo? Yo aún creo que se puede rescatar la cultura musical en el país. Es cuestión de darles un musical de buena calidad, que valga la pena. Ay, perlas para los chanchos, Leonardo. Eres un soñador. No, yo lo tomo como un reto. ¿Eres audaz? Eso me gusta. Gracias. Pero yo sí lo volvería a hacer. ¿Volverías? Sí, te había hablado de mi musical Chiclayo, ¿no? Ah, es cierto. No le fue muy bien, ¿verdad? Bueno, digamos que por presiones del auspiciador, que insistió en incluir a miembros de su familia en el musical, bajó terriblemente de calidad. ¿Tan terrible fue? No tienes idea. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nachiclayo! ¡Achiclayo! Actores nobeles sin experiencia, cantantes desafinadas, un cuerpo de baile desastroso... Bueno, ya, pero eso le puede pasar a cualquiera. Doña Nelly chillando se llamaba Charlie y Teresa se resbaló y se cayó como una papa en el medio del escenario. ¡Oh, my God! ¿Trabajaste con ese par de horrorosas? En esa época, la constructora estaba a cargo de Pepe González y como productor me impuso a su hermana, a su madre y a toda su familia. Eso es terrible. Debió ser una pesadilla. Mi sueño de musical se convirtió en la pesadilla González. No sabes lo que fue la crítica. No, no te puedes imaginar. Fui el asmerreír del show business internacional. Ay, no, Leonardo. Tú tienes que quitarte ese trauma psicológico right now. Yo sé. Me tengo que sacar el clavo y demostrarle al público mi talento. ¡Of course! Pero esta vez tienes que asegurarte de tener un productor que sí sepa de musicales. No, imposible. Acá en Lima no hay nadie. Bueno, aquí en Lima quizás no, pero... ¿En London? No, 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 no.